Se mueven las galaxias Se mueven los planetas Aunque parezcan quietas Se mueven las estrellas Girando sobre un eje Se mueve la tierra Lo dijo Galileo Y empureció la iglesia Viajan las proteínas Entre las neuronas Se mueven las células Y cambian de forma Se mueve el esperma En su viaje de ida Y en líquido amniótico Se mueve la vida Mira la rueda Una vez más Nada se queda en el mismo lugar El universo Causa y alzar Nada se queda en el mismo lugar Se mueven las agujas Que marcan el tiempo Se mueven los zombies Un poco más lento Se mueven los dientes Del niño y el viejo Y al son de los tambores Se mueven hasta los muertos Gira la rueda Gira la rueda Una vez más Nada se queda en el mismo lugar El universo Causa y alzar Nada se queda Nada se queda en el mismo lugar Música Mueve la montaña La fe del profeta Cocodrilo que no se mueve Termina en cartera Se mueven las aves Buscando el verano Se mueve mi deseo Cuando me toca tu mano Se mueven tus pupilas En mitad del sueño Se mueve bonito Tu pelo en el viento Se mueve la sangre Viajando en mis venas Corriendo en el parque Se mueven tus tetas Gira la rueda Una vez más Nada se queda En el mismo lugar El universo Causa y alzar Nada se queda En el mismo lugar Gira la rueda Una vez más Nada se queda En el mismo lugar El universo Causa y alzar Nada se queda Nada se queda Nada se queda En el mismo lugar Nada se queda Nada se queda En el mismo lugar Gracias.